Abarcar a toda la población con la vacunación contra el COVID-19 es una de las prioridades actuales de la Alcaldía de Viterbo. Así nos lo explicó la Secretaría de Salud junto a otras recomendaciones para seguir previniendo el contagio, lo cual también es fundamental. Desde la Administración Municipal del municipio de Viterbo, desde la Secretaría de Salud y Protección Social, queremos contarles que al día de hoy tenemos cero casos positivos de COVID-19. A raíz de esto también queremos contarles cómo va la vacunación en el municipio de Viterbo. En este momento el municipio de Viterbo tiene más del 50% de la población vacunada con esquema completo. Tenemos alrededor de 7.500 personas aproximadamente con esquemas completos y una gran parte también de la población con primeras dosis. La invitación desde la Administración Municipal, desde la Alcaldía, en cabeza del señor Alcaldi, desde la Secretaría de Salud, es a que todos nos vacunemos, a que aprovechemos la oportunidad de vacunarnos, de estar tranquilos, de que no bajemos la guardia en las medidas de bioseguridad, en el uso de tapabocas, en el lavado constante de manos, para así poder continuar en esta nueva normalidad. Decirles y recordarles a todas las personas, a todos los cafeteros, que debemos cuidarnos, que debemos utilizar siempre el tapabocas, que debemos lavarnos las manos constantemente, para poder continuar en esta normalidad que tenemos y en esta reactivación económica que nos está dando nuevamente la oportunidad. Gracias por ver el video.